Para Podemos la lucha por una de las cenas sin machismos es una prioridad y para ello llevaremos a cabo políticas activas contra la violencia machista y la educación en valores como la igualdad. Habrá formación continua de toda la plantilla en materia de género, especialmente quienes tengan contacto con mujeres maltratadas. Ampliaremos la plantilla de policía municipal con dos puestos femeninos con especialidad en violencia de género. Facilitaremos la participación real de las mujeres en la vía pública, modificando horarios, espacio de participación y normativa en todos los eventos del Ayuntamiento habrá ludotecas. En los eventos festivos que desarrollen en Aracena, las víctimas de acoso o de violencia de género dispondrán de un punto violeta donde podrán recibir una primera ayuda. En definitiva, impulsaremos planes y municipales de igualdad que atraviesen todas nuestras políticas públicas, desde urbanismo hasta la seguridad, pasando por la cultura. Por todo ello, es por lo que te pido que este domingo votes Podemos en Aracena porque hacemos lo que decimos y cuando gobernemos cumpliremos lo que prometemos.